Y nos fuimos nomás ahí por Capietá. Disfrutamos muchísimo. Bueno, primero nos fuimos en el bus. Estaba bien chupete. Ahí me senté con mi pareja, mi querida Arita Jiménez. Un besito, mi amor. Cada uno con su pareja. Miren acá. Yo era súper tóxico, sinceramente. Pero después dije así que una relación sana es cuando confiamos ambos. Y la verdad que confiamos bastante entre nosotros. Aunque mi equipo se retiró temprano. Una lástima, pero podíamos haber pasado juntos en equipo, pero no se pudo. Suerte que estaba Arita Jiménez, ¿con quién iba a estar? Voy a empezar este video diciendo, Mauro Fonseca, deja de mentir. Nosotros no te abandonamos. Lo que pasa es que somos mujeres trabajadoras. Tenemos que trabajar, por eso no pudimos estar en todo el viaje. Y según dicen los manos, se le dice que hay lorito, pero yo no sé. Viste que estábamos en la ronda, estábamos andando con la botella. Iba a hacer un reto a del Díaz, iba a hacer un reto. Tenía que ya me perrear así de cabeza. En síntesis iba a perrear por mí. Mauro dijo el profe Marce. Y Arita está, no agarré hijo, así al toque lo hago de hijo. Yo no quería algo para que sepas, amor. Yo no quería, pero quería escuchar nomás ese no de voz y... La próxima sí, espero quedarme más tiempo para enterarme también de todos los chismes que hay. Porque siempre me entero última de todo. Y eso, gracias. Te amo, bye.